Doctora, y por ejemplo, si alguien se acaba de infectar de COVID-19, ¿cuándo debe recibir la dosis de refuerzo o actualizarla? ¿Cuánto debe esperarse? Sí, para obtener la máxima efectividad de las dosis de refuerzo actualizada, las personas que recientemente tuvieron COVID-19 pueden considerar retrasar cualquier vacuna COVID-19, incluida la dosis de refuerzo actualizada, tres meses después del inicio de los síntomas o la prueba positiva. O sea, tres meses o 90 días después. Ah, bueno, muchas gracias, doctora. Gracias.